Lululululukits, lulululululukits Aventuras musicales, ven conmigo Canta junto a mí el Lulukits ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigalú, sigalú! Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sigalú, sigalú! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigalú, sigalú! Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar ¡Oh, oh, oh! ¡Sigalú, sigalú! Uh, 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 uh. En tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 uh Cigalú, cigalú Uh, 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 uh Cigalú, cigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 uh Cigalú, cigalú Uh, 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 uh 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 uh, sígalo, sígalo Levanta las cejas como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh 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 uh, sígalo, sígalo Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería con cazadas Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Soy Johnny de Lulukids ¡Miremos juntos otra canción! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Suiz, 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 suiz Los limpios parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz por la ciudad La bocina del autobús hace Pip, 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 pip La bocina del autobús hace Pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua Por la ciudad La mamá en el autobús hace El bebé en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo Yo te amo Yo te amo El bebé en el autobús dice Yo te amo Por la ciudad Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marramia, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia, miau, miau, miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramia, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marramia, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia, miau, miau, miau Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia, miau, miau, miau De don gato enamorado Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamac Chocho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio Ojo de vidrio Y nariz de guacamac Chocho Mariposita está en la cocina Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Chocho Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres A bozar Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa' el otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro, y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar, dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba, bamba, bamba ¡Suscríbete al canal! Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido ¡Puño cerrado! Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Con hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pide pingüino Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Corra hacia atrás Pide pingüino Lengua afuera Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dice el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadita me quedé Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora Saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila, baila Baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila, baila con el codo, con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero Por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá A Cristo por una vez, un caballo en un sofá, por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá A Cristo por una vez, a una bata bailar, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá A Cristo por una vez, un gato con gorra, por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá A Cristo por una vez, un gato con gorra, por la bahía Mmm ¡Si no! ¡Prr! ¡Vamos! ¡Miauu! ¡Miauu! Quejesita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor y una rana pequeñita baila el son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció y entre saltos y ladridos a las ranas asustó ¡Miauu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy vamos a aprender los siete continentes! ¡Suscríbete al canal! ¡Veamos qué animales habitan en cada uno! Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, África, Australia, Europa son siete ¡Siete! 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 Siete! ¡Siete! ¡Siete! Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Duerme bien mi bebé y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé Oh, 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 oh Wow Oh, oh Oh, wow Elige un juguete y ven, elige un juguete y ven, ven conmigo a jugar ¿Qué clase de juguete tienen allí? ¿Qué son? Son pequeños bloques que abren la imaginación ¿Qué pueden construir con esos bloques, mis amigos? Construimos un puente de juguete con sus tores ¡Vamos! ¿Una cadera, Emi? Elige un juguete y ven, elige un juguete y ven, ven conmigo a jugar ¿Qué clase de juguete se hace que raro tanto? Es mi pelota y flamme que es un encanto ¿Qué podemos hacer con ella, mi amigo? Podemos ver cómo salga, pon, si me cago, sigo ¿Qué clase de juguete es este, dime más? Es mi pelota favorita que me dio papá ¿Qué podemos hacer con ella, mi amigo? Jugar, atraparla, es muy divertido Jugar, atraparla, es muy divertido ¡Wow! ¡Oye! Elige un juguete y ven, elige un juguete y ven, ven conmigo a jugar ¿Qué es eso apoyado contra la pared? ¡Ah! ¡Ah! Es mi nueva bicicleta No hay otra más rápida ¡Kong Kong! Mírame pedalear a todo lo que da ¡Oye! Elige un juguete y ven, elige un juguete y ven, ven conmigo a jugar Truco, trato, 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 un regalo Monstruos tenebrosos andan por ahí Están en todos lados Porque es Halloween Dulces caramelos ¡Oh! ¡Ay! ¿Por dónde voy? ¡Por favor! Brillantes calabazas Con caras de horror ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Halloween es tenebroso ¡Wow! 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 Divertido y asombroso El disfraz que más me gusta a mí ¡Vamos! Cuando es Halloween ¿Truco o trato? No, no ¡Ah! Brujas y fantasmas volando por ahí ¿Ah? Duendes divertidos hay en Halloween Pero no te asustes porque no es real Es solo una gran fiesta Y se va a terminar ¡Wow! 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 Halloween es tenebroso ¡Wow! 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 Divertido y asombroso El disfraz que más me gusta a mí Cuando es Halloween Truco o trato Truco o trato Truco o trato Truco o trato Un regalo De mi casa disfrazado Y sus dulces casi se han agotado ¡Miren esto! No estés triste porque ya se terminó El año próximo Halloween será un mejor ¡Wow! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! Halloween es tenebroso ¡Wow! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Divertido y asombroso! ¡Feliz Halloween! ¡El disfraz que más me gusta a mí Cuando es Halloween ¡Ajajaja! 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 Bien niños Imaginen que es de noche Apaguemos las luces Y aprendamos a contar del diez al uno Mientras ponemos los juguetes a dormir Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo ¡Datros vuelta! ¡Datros vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! ¡Oh! ¡Ajajaja! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo ¡Datros vuelta! ¡Datros vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ajajaja! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo ¡Datros vuelta! ¡Datros vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo ¡Datros vuelta! ¡Datros vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! ¡Ajajaja! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo ¡Datros vuelta! ¡Datros vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo ¡Datros vuelta! ¡Datros vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo ¡Datros vuelta! ¡Datros vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo ¡Datros vuelta! ¡Datros vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Dos! 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 Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo ¡Datros vuelta! ¡Datros vuelta! ¡Ah! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Qué sueño tengo! ¡No puedo esperar a ir al parque hoy! ¡Miren! ¡Ya viene el autobús! ¡Hurra! ¡Súbanse! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran, abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Las puertas hacen swish, 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 Los niños en el autobús van saltando arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Los niños en el autobús van saltando arriba y abajo, por la ciudad Las señales en el autobús parpadean, parpadean, parpadean Las señales en el autobús parpadean por la ciudad El motor del autobús va rum 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 El motor del autobús va rum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van girando van girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad De esta forma me despierto, me despierto, me despierto De esta forma me despierto temprano en la mañana Vamos todos a aplaudir Aplaudir De esta forma me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara De esta forma me lavo la cara temprano en la mañana Me lavo la cara temprano en la mañana De esta forma cepillo mi diente, cepillo mi diente, cepillo mi diente De esta forma cepillo mis dientes temprano en la mañana Cepillo mis dientes temprano en la mañana De esta forma me peino el cabello, me peino el cabello, me peino el cabello De esta forma me peino el cabello temprano en la mañana Me peino el cabello, temprano en la mañana De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa De esta forma me pongo la ropa, temprano en la mañana Me pongo la ropa, temprano en la mañana De esta forma me voy a la escuela, me voy a la escuela, me voy a la escuela De esta forma me voy a la escuela, temprano en la mañana Me voy a la escuela Aprender Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo, es un digno divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como un astronauta Uh 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 sigalú, sigalú Puta de los pies como las jirafas, salto de rana y ría carcajadas Uh 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 sigalú, uh 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 pods понимdad singing como las jirafas, salto de rana y ría carcajadas Hola, hola Cierra los ojos, no mires Bien, ábrelos Mi mami es buena Y buena cocinera Mi hermana es linda Con su sonrisa Mi papá es genial Y divertido Mi hermano es mi héroe Siempre juega conmigo Yo los amo Y ellos a mí Mi familia es muy feliz Yo los amo Y ellos a mí Mi familia es muy feliz La cara de papá Mi mami es buena Y buena cocinera Mi hermana es linda Con su sonrisa Mi papá es genial Y divertido Mi hermano es mi héroe Siempre juega conmigo Yo los amo Y ellos a mí Mi familia es muy feliz Yo los amo Y ellos a mí Mi familia es muy feliz ¿Quién quiere postre? Yo Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos Es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos Junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos ¡Tú también! Una hormiguita va marchando ¡Pam! ¡Pam! Dos hormiguitas van marchando ¡Pam! ¡Pam! Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino ¡Pam! ¡Pam! Y escapar de la lluvia ¡Pam! 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 Cuatro hormiguitas van marchando ¡Pam! ¡Pam! Cinco hormiguitas van marchando ¡Pam! ¡Pam! Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino, pam, pa-pam Y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Ocho hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino, pam, pa-pam Saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia, pam, pam, pam Pam ¡Suscríbete! Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Ella vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos cuando llegue Todos saldremos a esperarla cuando llegue Todos saldremos a esperarla cuando llegue Todos saldremos a esperarla Saldremos a esperarla Saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue 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 ¡Cuando llegue! ¡Hola! Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Rueda, 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 rueda Rueda, 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 rueda Bajo, vajo, vajo, vajo ¡Muy bien! Rueda, 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 rueda Arriba, viva, viva Rueda, 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 bajo, abajo, abajo ¡Buen trabajo! Rueda, 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 derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Hazlo otra vez! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, 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 una vez más Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! Gracias por ver el video.